Música Traigo alegre el corazón Porque lo he entregado a Cristo Siento gozo en mi alma Encontraré su amor Voy a pedirle a mi Señor Que me guarde para siempre Música No quiero volver atrás Las cosas viejas pasaron Dile, dile que va Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Todo el corazón Dile, dile que va Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Todo el corazón Claro que sí Alábele con todo el corazón Música Música Siento gozo en mi alma Incomparable su amor Música Voy a pedirle a mi Señor Música 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 Vuelve a Cristo, vuelve al Señor. Vuelve a Cristo, estimado amigo. No lo desprecien, no lo rechacen. No lo desprecien, no lo desprecien. Vuelve a Cristo, levá-los, vuélvete a mí. Crecise como la nube, tu rebelión es. Porque yo te redimí, porque yo te redimí. porque yo te redimí porque yo te redimí porque yo te redimí vuélvete a Cristo vuélve al Señor vuélvete a Cristo vuélve al Señor 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 Jesús desde la cruz mirando al cielo Esclavado y coronado en un madrero Amado en idioma y en hebreo Padre mío porque me has desamparado Es de la fuente carmesí que en el carcuario Del costado viento un cubo maná Es una fuente carmesí de sangre y agua Para poder al pecado salvar El torno de presencia de ese amor Que los fríos nos hicieron aceptar A nosotros titulados con infío Se ha despreciado el vino a salvarnos Es de la fuente carmesí que en el carcuario Del costado mi Jesús pudo maná Es de la fuente carmesí de sangre y agua Para poder al pecado salvar La fuente carmesí de sangre y agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!